Lo único que necesité para enamorarme de la América La primera representación de México Nunca voy a empezar a llevar a la América Ser americanista es un estilo de vida O sea, no bajarlos en cien años de grandeza ¡Gol! 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 ¡El América es campeón! ¡Vámonos! ¡No quiero llegar tarde al estadio! ¡Hora de apoyar al más grande!